J D J D B J D J D J D B J D J D J D B Aqui están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte Alerta Ponte Alerta Ponte Alerta En la J D B se te abren la puerta Ponte Alerta Ponte Alerta Ponte Alerta Y aquí están los peloteros con las cinco en la mierda Ponte Alerta ¡Vamos! ¡Es Santana! ¡Vamos, tío! Tírate ahí, también. ¡Vamos, tío! ¡Que lo vamos a filmar! ¡Casi, casi, 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 casi!